La región brunca tiene el porcentaje más alto de hogares en situación de pobreza. Cuenta con la mayor inversión a nivel nacional, lo que representa el 13% total de la ejecución de recursos del Instituto Mixto de Ayuda Social en el 2021. Se trata de casi 25 mil millones de colones para la atención de 74 mil 708 personas, de las cuales 12 mil 193 forman parte de la estrategia Puente al Bienestar. Precisamente 10 de los 24 proyectos socioproductivos y comunales de Limas del 2021 se desarrollan en esta región, captando un 37% de los recursos económicos asignados a este rubro. Destaca la inauguración del restaurante y cafetería La Oruga, un nuevo destino turístico gastronómico, liderado por 16 mujeres integrantes de la Asociación de Artesanas del Bosque, ubicado en el distrito de Violay de Buenos Aires de Punta Arenas, para una inversión superior a los 79 millones de colones. En comunidades indígenas de Contebúrica, el IMAS entregó 106 paneles solares a familias noves con una inversión superior a los 33 millones de colones. Este proyecto fue articulado por la Universidad Estatal a Distancia. La protección social es un derecho humano e instituciones como el IMAS y estrategias como Puente al Desarrollo son instrumentos de dignidad y oportunidades para las familias en situación de pobreza. En este 2021, más de 313 mil hogares, el equivalente a 555 mil personas, han sido partícipes de los programas de protección y promoción social de la institución. Más de un 60% de estos hogares son jefiados por mujeres y al cierre del año, esto representa una inversión superior a los 210 mil millones de colones, que en un 90% se concentran en los programas de Avancemos con transferencias monetarias a estudiantes de preescolar, primaria y secundaria, el programa de atención a familias que permite cubrir las necesidades básicas de hogares en situación de pobreza y el programa de cuidado y desarrollo infantil. El compromiso de Limas en su 50 aniversario es seguir siendo un instrumento de inclusión social y recuperación económica basado en los derechos y el estímulo de las capacidades humanas, como ruta hacia la meta país de erradicar la pobreza extrema al año 2030 y no dejar a nadie atrás en nuestro bicentenario. Como parte de la inversión social está el tema de la educación, que se destinaron más recursos a Avancemos preescolar, primaria y secundaria, y a la atención a familias con recursos asignados para atención de necesidades básicas de los hogares y también al cuidado y desarrollo infantil. La población menor de edad primaria también recibió paquetes de útiles escolares para el ciclo lectivo 2021. Del total de hogares atendidos en el 2021 por la oferta programática en las 10 áreas regionales de Limas, a lo largo del territorio nacional el 61% tiene enjefatura femenina. En la Estrategia Nacional de Reducción de la Pobreza Puente al Desarrollo, en el 2021 esta estrategia alcanzó la histórica atención de la familia número 100.000 en el país, luego de seis años de haber surgido como producto de una evolución en la política social. Por medio de la articulación de todos los programas sociales, da una protección integral de las personas que diariamente buscan superar la situación de pobreza de sus hogares. Este año el gobierno incorporó a la Estrategia Anido, Niñez, Desarrollo y Oportunidades, una modalidad de atención integral e interinstitucional para familias en situación de pobreza y con mujeres en estado de gestación o lactancia.